Yo soy el ángel. Yo soy el ángel de la sabiduría y vengo a darte mi energía. Te pido que sientas esta energía de sabiduría divina, la cual va más allá del entendimiento humano. Solo pensando como Dios, con perdón, con misericordia, tratando de ver más allá de lo evidente y teniendo una mente infinita, solo así podrás decir que eres sabio. Ahora, más que nunca, la humanidad necesita esta sabiduría basada en el amor puro e incondicional. Yo soy el ángel del perdón y vengo a darte mi energía. Deseo que te des la vuelta un momento y mires al pasado y puedas ver el dolor de las guerras, del odio y de la falta de amor. Hoy te pido que puedas coger mi energía de perdón y con ella limpies todo aquello que te haya dañado o que tú hayas hecho y haya dañado a otros. Recuerda, solo con el perdón habrá un nuevo mundo. Yo soy el ángel de la fe y hoy vengo a regalarte mi energía. Con ella, con la fe, no debe importarte nada. Ningún miedo debes tener, ya que si crees que será, así será. Recuerda que la fe del tamaño de un grano de mostaza podrá hacer que muevas montañas. Pero yo hoy te regalo la fe del tamaño de una semilla de jazmín. No temas y solo repite todo el tiempo. Todo está hecho, hecho está y así ha sido. Amén. Los tres ángeles de Dios te bendecimos y pedimos que el Espíritu Santo sea derramado en ti. Y mil bendiciones sean en tu vida y en la de tus seres amados te amamos. Los tres ángeles de Dios te bendecimos y pedimos que el Espíritu Santo sea derramado en ti. Y mil bendiciones sean en tu vida y en la de tus seres amados. Te amamos y te bendecimos. Te amamos. Y mil bendiciones sean en tu vida y en tu vida y en tu vida.